¡Halli, halo! Bienvenidos y muchísimas gracias por visitar nuevamente este canal. Para quienes ya me conocen o visitan el canal regularmente, saben que hace dos meses aproximadamente le dimos la bienvenida a nuestro segundo hijo. Mi gente, este fue un momento único, especial e inolvidable, como todos los partos me imagino yo. Es por eso que decidí hacer este video para contarles un poco más cómo fue mi experiencia con la versión cefálica externa, ya que mi bebé, como les mencioné antes, estaba sentadito. Así que si a ti te interesa este tema, no te pierdas este video. Bueno, para comenzar quiero decirte que yo no soy médico, así que lo que yo te cuento en este video lo hago a pura experiencia propia. Se dice que la rotación o que los bebés comienzan a darse vuelta a partir del tercer trimestre. O sea que de la semana 35, 36 en adelante. Aunque esto puede variar un poco, ya que hay bebés que se puede decir que son un poco más ligeros y comienzan a darse vuelta desde antes, como fue en el caso de mi primer bebé. Que a la semana 34, este muchachito ya estaba dado vuelta completamente. Pero esto varía dependiendo de cada bebé. Y pues en nuestro caso, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, llegamos a la semana 35 y mi bebé siempre estuvo en la misma posición. O sea que desde que comenzaron las primeras semanas, estuvo siempre en la misma posición. Él no fue un bebé que estuvo dándose vueltas o jugando un poco, no. Así llegamos a la semana 35, llegamos a la semana 36. Uy, se le va todo. Y pues mi ginecóloga comenzó a, digamos así como que a preocuparse y a decirme cuáles eran las opciones que nosotros teníamos. Ya que entre más tiempo esperábamos, era más probable o sería pues más difícil que pudiéramos tratar de darle vuelta al bebé. Ok, no me deja. Porque como ya saben, entre más semanas, más días pasan los bebés, van creciendo más y más y más. Por si nuestro bebé no se daba vuelta, teníamos tres opciones. Número uno, podríamos tener un parto con cesárea. Un parto con cesárea para mí, sinceramente, no era tan agradable. Ya que yo, uno, tengo otro hijo. Dos, pensaba yo, bueno, ¿cómo voy a hacer con la cirugía? El bebé recién nacido y mi otro hijo. Y pues uno, estando en otro lugar que no es su país. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado. Pero pues uno está sola prácticamente. No es lo mismo, no tienes mucha ayuda. Entonces dije yo, no. Esto para mí sería muy complicado. Así que decidimos no tener un parto con cesárea. La segunda opción que teníamos aquí en su vista, pues es arriesgarnos a tener un parto de nalgas. Para nosotros fue muy interesante. La verdad, comenzamos a buscar información. Comenzamos a leer. Porque, sinceramente, no sabíamos qué es todo lo que conlleva el tener un parto de nalgas. Sí, escuchamos de algunas otras amigas que han tenido este parto. Que es un parto muy sangriento, un parto muy doloroso. Pero pues nosotros también le preguntamos a otras parteras o también la ginecóloga o doctores. Pues buscamos información por todos lados. En la actualidad, el riesgo de tener un parto de nalgas se dice que es similar al tener un parto con cesárea. Así que era una decisión un poco difícil. Pero para mí, sinceramente, lo más importante era tener un parto natural. Bueno, en conclusión, decidimos probar, intentar hacer la versión cefálica externa. O sea, intentar darle vuelta al bebé por la parte de afuera. Mi gente, esta decisión fue un poco difícil porque se dice que es algo muy doloroso, se dice que es algo muy peligroso, se dicen esto y esto y esto y esto, muchísimas cosas. Y pues, la verdad, no sabíamos qué hacer. En Suiza, esto me parece súper, súper importante de decirlo. Y es que aquí, cuando uno decide hacer esta maniobra externa, o sea, darle vuelta al bebé por afuera de la panza. Pues, uno tiene que tener una cita primeramente con los doctores encargados en el hospital. Y esto no es así de sencillo, mi gente, ya que hay una lista de cosas, una lista de preguntas que ellos te hacen y que tienes que llenar para que puedas ser, para que ellos lo puedan intentar, para que ellos puedan decir, sí, lo vamos a hacer. Primero tienes que pasar por toda esta lista. Una de las cosas que me preguntaron era si era una mujer sana. Si tenía alguna operación o alguna cesárea, si tenía alguna enfermedad, si tenía alguna alergia, si tenía, no sé, si tomaba alcohol, drogas, si fumaba, si tenía algunas otras cirugías y todo, un montón de cosas. Mi vida entera, mi gente, me la preguntaron para poder tener toda la información. Segundo, me preguntaron si ya había tenido otros hijos y cómo habían sido mis partos. Gracias al Señor, mi primer parto fue totalmente natural y sin problema. Y tercero, teníamos que hacer una cita en el hospital regional del lugar donde vivimos y hacer una cita con el anestesiólogo. También teníamos que firmar muchísimos documentos, mi gente, porque resulta que cuando uno hace este movimiento externo, tienen que estar muchas personas preparadas. Número uno, tiene que estar un doctor preparado. ¿Por qué? Porque puede ser que el bebé decida salir en ese momento. Dos, tiene que estar también una habitación preparada como un cuarto de cesárea porque puede ser que el bebé se agite y tengan que realizarte una cesárea inmediata. Y tres, puede ser también que la placenta se sienta incómoda, por así decirlo, y suceda algo y tengan que hacerte una operación de emergencia. Y pues bueno, mi gente, después de que nosotros llenamos todos los documentos, después de que hicimos todas las citas y hablamos con todos los encargados de este tema, decidimos que sí, sí queríamos hacer esta versión cefálica externa. O sea que sí queríamos intentar darle vuelta al bebé por la parte de afuera. ¿Por qué decidimos esto? Una, nos sentimos muy seguros, la verdad, aquí con todos los médicos. Gracias al señor, vivimos en un país donde los médicos son excelentes. Segundo, para cuando nosotros hiciéramos esta maniobra, ya mi bebé estaría completamente a término. Ya estaríamos sobre la semana 37 o más. Entonces, no sería algo como que, digamos que fuera un bebé súper prematuro, algo muy malo. El bebé tenía buen tamaño, el bebé ya estaba a término. Así que, si el bebé decía, no pues, quiero salir en este momento, la verdad no sería algo grave. Este niño no me deja grabar. Se dice que desde el año 2000 comenzó a usarse nuevamente esta técnica con regularidad. Para así poder evitar lo que son las cesáreas. Esta técnica, la verdad es que a mí me pareció algo muy increíble, ya que quiero contarles que con mi bebé salió todo muy bien. Gracias a Dios, no tuvimos ninguna operación de emergencia, no tuvimos ninguna ruptura o el bebé no se agitó ni nada por el estilo. También quiero decirles que en mi experiencia, sí, es algo que duele, pero no es un dolor que sea insoportable. Sino que es un dolor que, en cuanto el bebé se da vuelta o en cuanto termina la maniobra, la verdad es que no es tan doloroso, sino que es algo que uno puede soportar. Eso sí, recuerden que cada persona es diferente, cada caso es diferente, así que no me vayan a juzgar por lo que acabo de decir. Pero sí, mi gente, yo en lo personal lo recomiendo totalmente porque me parece que si tu bebé ya está a término y si quieres en realidad tener un parto natural y no recurrir a una cesárea o no arriesgarte con un parto de nalgas, si es que esto se hace en tu país, entonces ¿por qué no? Otra cosa muy importante que olvidé decirles es que antes de comenzar la maniobra, te inyectan un tipo de líquido para que así pueda tu placenta estar como que un poco más suave para así poder maniobrar al bebé. Les voy a dejar un videito corto de cómo es más o menos esta maniobra, ya que en mi caso no lo pude grabar porque era completamente prohibido tener teléfonos en este momento. Una de las cosas que más me recuerdo es que en mi caso, por ejemplo, esta maniobra fue realizada por una partera. Así que en la habitación había una partera, había otra enfermera encargada de monitorear el corazón y los latidos del bebé, había otra persona encargada de monitorear mi corazón y mis latidos. Así que estaba la habitación un poco llena, pero todos estaban controlando y monitoreando que todo estuviera bien con el bebé y también conmigo, por supuesto. Otra cosa que recuerdo es que me colocaron en una camilla y me pusieron el líquido para que yo me pudiera relajar y me dijeron, mira, esto te puede acelerar un poquito el corazón, pero no tengas miedo, todo está bien. Y así fue. Recuerdo que después de que el líquido comenzó a hacer efecto, yo sentía que respiraba como un poco acelerada, pero esto duró como unos segundos, luego se pasó y como que nada. Otra cosa que quizás quieran saber es que esta maniobra se basa en que la persona trata de desencajar un poco el bebé. En este caso serían las nalguitas, agarrarlo de las nalguitas y darle como un... de las nalguitas y de los piecitos. Así me lo explicaron a mí. Entonces una vez que el bebé está como que desencajado, le dan una vueltecita con los piecitos, así para que el bebé automáticamente trate de voltearse. Otra cosa que me pareció súper importante es que mi partera me dijo de que esto sucede o funciona solamente cuando el bebé quiere. Cuando el bebé decide por sus propios sentimientos, por así decirlo, decir sí, lo haré. O si no, esto no funciona. Y algo que me impactó mucho es que en mi caso, por ejemplo, la primera vez que la partera lo intentó, lo intentó como para el lado izquierdo. Y el bebé en realidad no quería. Yo sentí, mi gente, como el bebé dio una vuelta carnera, como le dicen en mi país. No sé cómo le dirían ustedes, pero el bebé dio una vuelta y volvió a colocarse exactamente de la misma forma en la que estaba antes. Así que la partera dijo, pues mira, relájate y vamos a intentarlo de nuevo. Y en la segunda vez, ella intentó para el lado contrario. Y eso fue algo muy impresionante, mi gente, y es que ella ni siquiera tuvo que hacer mucho, sino que solo le hizo como que, no sé, así. Y el bebé se colocó inmediatamente. ¿Qué pasa después de que se hace el movimiento del bebé? Pues después de que esto sucede, en mi caso, me colocaron como unas sábanas o unos cojines a los lados de la barriga y me los amarraron muy fuerte. ¿Para qué? Para tratar de que el bebé se quede en la posición, perdón, en la misma posición. Y esto lo dejaron así como una media hora aproximadamente. Luego de esto, mi gente, pues gracias al Señor, todo salió muy bien. Luego de esto puedes irte a tu casa si todo sale bien. No tienes ningún problema ni de qué preocuparte. Y pues solo confiar y esperar que el bebé se quede en esa posición. Así que, si me preguntan, ¿recomendarías tú hacer la versión cefálica externa? Pues yo, en lo personal, diría que sí. Porque como les había mencionado antes, esto se realiza solamente con bebés que están a término, a partir de las 37 semanas, por lo menos aquí en Suiza. Si tú conoces un poco más de esta versión, si tú lo has vivido o estás en algún otro país, pues cuéntamelo en los comentarios para saber cómo sería, por ejemplo, en otros países. Pero aquí en Suiza, sí, a partir de las 37 semanas, así que es un bebé que está a término. Y si tú eres una persona sana, si tú eres una persona que no tiene pues ninguna dificultades o has tenido partos, por así decirlo, que no son tan complicados y todo aporta a que todo estará bien. Pues, en lo personal, yo sí lo recomiendo a mi gente. Como les dije antes, creo que es un dolor un poco incómodo, pero es algo que se puede soportar. Y otro dato muy importante es que en Suiza todo esto está cubierto por el seguro médico. No es algo que tienes que pagar por ti mismo, ya que esto incluye en lo que es todo lo relacionado con el embarazo. Aquí arribita les dejo el link de mi video anterior, donde cuento un poco más cómo fue mi primer parto completamente natural y con partera. Así que espero que les haya gustado este video. No se vayan sin darle like, no se vayan sin dejar su comentario y nos vemos en la próxima. Chao, chao.